Si es cierto, te desgraciado, buena hora. Vamos a jugar a la naca cebolla. Y yo ni he quitado el torneo. Pero yo pensé, dijo la nida Carmelita, esta gente se me han ido, yo sola estoy. Bueno, voy a llevar pan para la nida Carmelita y para mí. Y solo para ella. Y solo para ella. Y traigo unas donas, unos copinolas. Pero podemos coser un besito bonito. Sí. Que te vas a salir, va a ir de la planta cebolla. Pero los copinoles de los que vienen en unas bandejas. Que venden así. La bandeja es completa trajo. No, no, la traía para mí, para mí acá. Pero la padre podría traer. Ingrata. Vamos a ver, rico le llevo. No, Carito, así estábamos. Mira, mira, mira. Mira el canal, se hagan un pedacito cada uno. Mira, todo el canal estamos así. Carito. Esto también. El que salió de la nida, que está hasta la mía. No, a mí les acabe. No, pero está ahí en TikTok. Es que esa mujer sí quiere decir. No salga sola mujer. Al rato la van a dejar allá. Ah, sí, sí, sola andaba ahí en Carasucia. ¿Y qué por eso no andaba? Chanel. ¿Y la vi allá, va, Clau? ¿Ah? La vi allá en Carasucia. ¿A la Caro? No. Es que yo me puse en vivo. En Tinto. Ajá. ¿En Carasucia? Ajá. Y entró alguien ahí, va, Caro. Que atacarme, que yo pide. Y yo ahí le agonizaba. Necesito esto, necesito lo otro. Necesito que me mueble. La casa, el espiritito. Ajá. Necesito que me hagas una piscina y todo. Y entra a la Caro a saludar ahí. ¿Para qué quiso entrar? Ya está. Ya está. Para que deje de estar hablando. Le voy a decir que hoy también voy a poner mi lista aquí. Porque estaba pidiendo todo. Todo lo que quería, Cari. Logró que la atrasara. No sé quién era. Y se ganó una buena la carita. Después se huyó. Después fue buena. Nada más tuvo miedo. Claro. Es que solo le quedó buena la carita entonces. Díganme gracias porque la entregan a defender. No, pero ¿qué le dio a su mamá? Esas personas así entran y no tienen vida propia. Por eso le van a llevar la vida a ella. Sí, para que así le dicen. Quiera que le pusiera a mi mamá también. Porque le dijimos a poner mi lista ahí también de compras. ¿Crees que no hay puertas bolas? Mira cómo hizo esto. Yo le puche así con el nulado. Claro que se va puchando. Y con el dedo bien se le derrite y ya vamos a la mía. ¿Se acuerda cómo se va a picar arriba? Que quizás a nosotros pues no nos han usado. Yo me la he picado, Cheppy. A saber. A usted querido, a mí no. A usted lo está diciendo. Va que sí. A sí lo estaba haciendo, me ha ido volando. Porque con eso estaba mediéndole en el hoyo la sosa. El Cheppy, el Cheppy cubre la carne. Miren el resto. Yo no sé cómo usted, Cheppy, me decepciona. Cada día lo decepciona. Véjase guapa. Cada día lo decepciona más en la... El mentado de... Mamá, miren. Sí, va que van a dar ropa. No se lo han visto a las bichas. No, que ya se lo hubieran guiñado. Sí. Porque las bichas son maldadas. Sí. Y le digo yo que no... ¿Cómo no ven el humo de maldad? Sí, le digo yo que no se lo han logrado ver los bichos. Sino que la grisalda, ¿cómo se nos arrancan? Le arranca el pelo. Le arranca el pelo yo. ¡Uy, Cheppy! Sí, Cheppy María. Entonces, pausita y vamos a ir allá a jugar a ronca cebolla. Dicen que vamos los bichos. Así que no se pierdan el video, por favor. Porque esto se va a poner buenísimo. Niña, panita. Vamos a regresar con el resto de la ronca cebolla. Pues sí, espuqueme. Niña Mari, dígame. O Julia. No, Juan. Bueno, entonces nos vemos ya jugando a ronca cebolla. Vaya, gente, entonces vamos rumbo a jugar a ronca cebolla. Vamos a ver dónde jugamos. Vamos a ver a dónde jugamos, dijo que. Cuando vean mejor los dos días, ¿qué? Sí, es que estos dos ahorita... Estos bichos no los ponen mentora, la vida. ¿En cuál? En ese que tiene sombra. Vamos a arrancar cebolla. Que no tuviera nada, estuviera precioso. Recordar es volver a vivir. Vamos a recordar nuestra niñez. Creo que... ¿A vos? ¿Por qué vos? En el baño. Ajá. Yo voy a ver si Will tiene agua para... Tiene agua en la pila. Ajá. Y como ahí se ha quedado acumulada, soy yo... ¡Chapa! Para ver qué grandes que son. Dani Nisky. ¿Qué hubo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Vale, la tía jefe también dijo. Es que, con permiso, vamos a ver su casa. Como se quiera, me dijo, la tía jefe. ¿Con quién está usted? No hay nadie, pues. Vale, vamos a mostrarle la casa a Eka. Eka siempre ha querido y me dijo que el día... Yo quiero que, por favor, me muestre cómo está mi casa por dentro. Y la tía jefe con ustedes. Vamos a darle un medio tour. Con permiso, Dani. Aquí está una cama, está todo. Y lo voy a hacer con el permiso de la Eka, porque la Eka ya sabe, ¿verdad? Y aquí tienen sus zapatos, su ropero. Aquí están dos camas. Con permiso, tía Eta. Y permiso a los que viven aquí, ¿verdad? La Eka me dijo, yo quiero que me grabe adentro para ver cómo está mi casa. Siente que yo... Por eso lo... Miren cómo está. Tienen un día de no entrar por aquí, por el lado. Tienen un... 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 Ventilador. ¿De quién? No se deja hacer eso. ¿De quién? ¿De quién? De Nachi. No, es que... No, no me quedó la camisa. Mira, mira. Mira, Verónica. No, no le quedó la camisa. Mira, está chiquita. Qué linda está ella. A mí me encanta que te lo diga por hacer ejercicio. Ah, hacer ejercicio. No, hacer ejercicio. Bailando. No había entrado. Zumba. Zumba. De todo baila ella, mamita. Ella no le baila Zumba. Ella le baila de todo. No, no había entrado. Bueno, a veces bailando en su reggae todavía. No, no la conocía. Baila Zumba. Usted, ¿qué? Yo la vez había venido de... Zumba. No, yo porque ella me dijo que el día que vinieramos a grabar aquí. Ella quiere como ver todo. ¿Cómo está? La casa de ella. Pero tiene bien bonito. Sugirámosle. Bien chula. Mira, yo quiero sugerirle algo a la Eka, mira. Lumbrémosle por acá. Póngame aquí. Mira. Aquí le luce algo así como lo que usted hizo allá. Ah, la cera. Hizo la cera y puso como flores pegado ahí. Ajá. Igual, bien bonito. Ajá. ¿Cómo? Directo a la cama, mi hijo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Qué andas? ¿Le dijo? ¡Qué andas! ¡Qué andas! ¡Qué andas! ¡Salgamos! ¡Tenemos mucho calor! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué como le dice, va? ¡Chepe! ¡Cierra ahí! ¡Y se robe! ¡Dice macho y háboles! ¡Ah! ¡Erton! ¿Crees que va a haber algo ahora? Ya te dije a la teta ahora. Le predijo ya. ¡Hoy teto! Después de escuchar lo que dijo Chepe, aquí está. Aquí no hay camas, aquí podemos ver bien esto. Lo que le quiere decir. Como acá se le tira un acera y con la bonita con las flores, ahí hay que verá bien bonito. Así como la de que le usan las flores. Y ahora pasa, entonces, creanles eso que predice el ejercicio. Sí. Ajá. Vaya acá, está donde los niños miran su TV, allá está la tele. Y esa tele, la tía Gita la manda a comprar. ¡Ja, ja, ja! Yo no lo hago muy relax. ¡Ah! Como ha cambiado recién. Y ahí está la juguetera que es la que la ECA compró la vez pasada. Me alegra porque está cumpliendo sus cositas. Le ha costado, le está costando, pero ahí está luchando por sus cosas. Como dijo José, le falta hacer lo de la cera. La cera, y la cera es muy importante ahorita para el invierno. Y más aquí porque es bien húmedo, es bien pantanoso. Sí, eso sí. Se tiene bastante, se va a depender bastante de la casa. Incluso nosotros, yo creo que en primer invierno lo que vamos a pasar ahí con la cera. Pero media cera. Media cera, ajá, por eso. Pero igual este, yo siento que no puede depender bastante. Sí, hombre. Yo por eso le puse mentol para que me hicieran la cera rápido alrededor de la casa, porque yo dije, el invierno ya va a venir. ¿Por qué solo media de la mujer? Ajá. O sea, no está todo alrededor, por ejemplo. Usted como señora de alcalde, uno puede ver con la cera. Ya voy a ir a comprar una por el cera. Le creo. Aquí, como dijo la ECA, esta o la ECA lo ha convertido ahorita en cocina. Pero para mí entra, porque la ECA aquí va a ser un cuarto. Tres toros. Tres toros. Ajá. Este le doy yo a Chepe para que pase activo. Ja, ja, ja. 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 Y tú y tu pareja toma tres toros. Ja, 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 ja. Este es el que quiera pasar activo con...